... Estamos en Agenda Propia y cuando comenzamos este programa decíamos que por primera vez en Chile dos personas de identidad masculina se les concedió una hora para contraer matrimonio en el Registro Civil de Santiago. Una situación que en primera instancia tuvo el rechazo de los funcionarios de turno porque vieron llegar a dos hombres y dijeron a él como... No, no, leyeron la ley, que se la conocen de memoria y dijeron no. Bueno, todos sabemos que este matrimonio homosexual o igualitario, no sé cómo se le quiera llamar, no está legalizado en Chile. Está legalizado entre un hombre y una mujer. Una situación singular que se expuso esta mañana. Lucas Berredo es un chileno que nació como mujer en Brasil y se le fue cambiado el sexo en Brasil, pero que nuestro sistema figura como persona de género femenino, ya que bajo nuestra legislación no está permitida esta operación. De todas maneras tienen hora, les dieron hora. Y bien dada la hora, porque es un matrimonio de turno y no es una mujer. Pero en el papel chileno dice que no. No, es una mujer. No, en el papel dice que sí. Él nació como mujer y la otra persona es de sexo masculino. Pero muy bien que le reconozcas que él nació como mujer, porque está respetando su tránsito. Lo que pasa es que esto es bastante filosófico, pero tiene que ver con que la gente dice, mira, yo como nazco con un sexo adquirido, queda la institución llamada género, que es una institución donde ya el género está, el sexo está dado, pero el género lo puedo elegir. Por tanto, yo puedo elegir... Se construye, no se elige, se desarrolla. Bueno, pero es un término justamente para entregar, para ir más allá de lo que es el sexo propiamente tal con las personas que nacen. Él nació con sexo femenino. Él es una mujer. O sea, podríamos decir que... No, él hoy día es un hombre. O sea, podríamos decir que el sexo es transitorio para algunas personas, que se nace de una manera y se transita hacia abajo. Lo que pasa es que es importante explicar la diferencia que el sexo, y en general en términos súper generales, porque hay mucha teoría al respecto, pero el sexo lo asimilamos a lo biológico, netamente. El género tiene que ver con la identidad, que la identidad se constituye a partir de lo biológico, por supuesto, pero hay muchos otros elementos, transitorio psicológico, cultural, social. Y se configuran estereotipos de género. Nosotros asumimos que las mujeres hacen una serie de cosas, que los hombres hacen una serie de otras. Y en estos casos, ¿qué pasa? La transexualidad tiene que ver con que tú naces con un sexo biológico determinado, pero tu identidad de género, o sea, como tú te sientes en la vida y como tú te relacionas con los demás, como tú te sientes contigo mismo, es el contrario. Entonces, en el caso de Lucas, ¿qué pasa? Él nació con un sexo de mujer, su evolución y su identidad de género es masculina, y por lo tanto, él hoy día se llama Lucas, tiene, de hecho, tiene aspectos de hombre y todo. Perdona, pero se van a casar, porque legalmente es un hombre y mujer. Sí. O sea, por eso se van a casar. Claro, por eso se van a casar. Pero resulta que no lo son. Pero espérate, porque eso es lo que a mí me da risa, de que en el fondo hay mucha contradicción, porque hoy día los ven en el registro civil y le dicen, no, ustedes no pueden, porque son dos hombres. Reconociendo algo evidente, que efectivamente él es hombre, tiene identidad de género masculina. Tiene bote, barba, tenía... Y él se asume como hombre, que eso es lo que importa. Van, le piden su carné, y resulta que su carné dice, Lucas, sexo, mujer. Por lo tanto, en estricto rigor, no le pueden prohibir casarse. ¿Me entiendes? Bueno, pero es un formulismo. O sea, porque en el fondo, en el fondo, lo que se está aceptando es... Perdón, esta es la primera vez en que se van a casar personas de mismo sexo en Chile. Claro. Justamente por este asunto legal. Pero por eso te digo que es un formulismo. Es un asunto biológico, ojo. Porque acá en el fondo se están casando un hombre y una mujer. No en el fondo, en términos biológicos. Pero en términos legales, eso es lo que está sucediendo. O sea, no es que se esté casando dos hombres, ni dos mujeres. Entonces, en el fondo, a lo que yo voy, es que no constituye un precedente como para decir, bueno, aquí hay un avance, o una evolución, o un macho menú igualitario. Pero en la práctica se van a casar dos personas de mismo sexo. Sí, sí, claro. Pero ¿saben qué? No del mismo sexo. No, entre sexo femenino. Pero acá en ese sentido, justamente por lo que estamos hablando, que se produce, va a ingresar en Chile, que no existe, va a ingresar prontamente un proyecto de ley de identidad de género. Justamente para abordar la realidad de las personas trans, que dentro de la diversidad sexual son tremendamente discriminadas, porque el problema no tiene que ver ahí ni siquiera con quién tú quieres o con quién es tu pareja, sino que tiene que ver con un tema de identidad. de que cuando van a buscar trabajo son personas que tienen un sexo distinto al que dice su nombre. ¿Ustedes son partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo sí. Yo no. Yo sí. ¿Son partidarios de que personas del mismo sexo puedan tener la tutoría o la adopción de niños? Hoy día, la democracia cristiana a través de Fua Chahín se abrió a esa posibilidad caso a caso. Yo sí. Fua Chahín, pero no sé si representará la mayoría de la visión de la democracia cristiana. Claramente no. Bueno, a ver, Fua Chahín llegó... No, no, independiente. Llegó a un acuerdo con Ignacio Bócar para las elecciones internas. O sea, ahí está en la cúpula, digamos, en estos momentos. Pero son cosas distintas a lo que plantea la... Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿En? En todo. En que se casen, en que puedan adoptar. Ojo, cuando uno dice que una pareja homosexual pueda adoptar, uno no está diciendo que le van a entregar una guagua por el hecho de ser una pareja homosexual. Uno está diciendo que también tiene el derecho a someterse, igual que cualquier pareja, a todo el proceso de adopción que es altamente complejo, donde hay muchas evaluaciones, etcétera, etcétera. En Chile no existe el derecho a ser padre. Y eso es algo que está establecido en todos lados. Todo se vela por el interés superior del niño. Lo que importa acá es dónde el niño va a encontrarse mejor. Las personas no tienen derecho a decir, mira, oye, yo quiero ser papá, quiero ser mamá, y por tanto, casi como que el hijo fuera un objeto y que yo puedo transarlo libremente, eso no ocurre. Yo estoy absolutamente contrario a que los homosexuales puedan adoptar. Ojo, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo que hay que velar por el interés del niño. No tengo ni una duda que muchas veces un niño está mucho mejor con una pareja homosexual que una heterosexual. O sea, para mí, que la pareja sea heterosexual u homosexual no me garantiza que el niño va a ser mejor. Yo lo que voy es básicamente a las experiencias de los países que sí tienen matrimonio igualitario y que se permite la adopción, la que van a aprobar en Francia, y que en el fondo, se han hecho estudios justamente con los niños que viven con parejas homosexuales y lo que interesa es el sentido de familia y el logro de un sentido de familia y no me cae la menor duda que un niño entre que esté en un orfanato, que esté en un lugar en el cual no lo quiera nadie y que haya una familia que lo quiera, incluso... Sea cual sea la familia. Sea cual sea la familia porque hay distintas formas de familia y eso es cierto. Entonces, el tema es que si aceptamos el matrimonio homosexual que es una discusión pendiente en Chile, por supuesto... Estamos recién con el acuerdo de vida en pareja. Yo no estoy diciendo si la sociedad tiene que promoverla o no lo tiene que promover. Me parece, según mi punto de vista, que deberíamos avanzar hacia eso, pero es un tema de... Todos estos son temas más bien para ustedes culturales. No sé, pienso en la Grecia antigua en que se aceptaba la homosexualidad. También se aceptaba en principio en Roma o el hecho de que el matrimonio sea indisoluble pero en Roma se podía repudiar a la mujer y casarse de nuevo. Lo hicieron un montón. O sea, ¿son todas estas instituciones más bien de orden cultural o no? No solamente cultural. Yo creo que tiene que ver con un origen de donde la persona desarrolla plenamente sus condiciones tanto materiales como espirituales. ¿En Grecia no la podían desarrollar? Y eso tiene que ver... No, es que independiente de eso porque el concepto que tiene que ver la homosexualidad... A ver, yo creo que la homosexualidad no está prohibida en Chile y eso creo que es una cosa que hay que dejarlo claro porque aquí no estamos prohibiendo las relaciones homosexuales. Pero, perdón, estuvo prohibida... Eso es meter... Estuvo prohibida hasta hace no tanto tiempo. Pero no está prohibida la relación. Ahora no, pero hasta hace poco la sodomía, por ejemplo, no estaba prohibida. Es que quiero dejar en claro el tema porque cuando me hablan también de matrimonio igualitario, hoy en día el matrimonio es igualitario. No, no es. No, es igualitario porque a las personas... A nadie se le discrimina un homosexual se va a casar y no le van a decir no, tú no te puedes casar solamente por el hecho de ser homosexual. Te tienes que casar en igualdad de condiciones como todo el resto de las personas o con una persona No, pero eso... No es un eufemismo. Sí, total. Porque tiene que ver justamente... Tiene que ver justamente... Es un eufemismo absoluto. No, no, no. Porque tiene que ver justamente con que la discriminación que nosotros castigamos, que se castiga en la sociedad es la discriminación arbitraria. No es cualquier tipo de discriminación. Y es arbitrario decir hoy día justamente porque hay una evolución cultural que el matrimonio tenga que ser entre un hombre y una mujer cuando sabemos que existen distintas formas de ser pareja. Así como hay gente que se quiere casar, gente que no se quiere casar. Existen formas distintas de ser pareja. Como también yo podría tener más de una pareja, etcétera, etcétera. Bueno... Si lo vemos de acuerdo al sexo, si es hombre o mujer, ¿por qué no tenemos la conversación respecto al número? Bueno, tengámosla. ¿Por qué no la puedo casar con dos, tres, cuatro personas? Bueno, también, si culturalmente viviéramos en un país en el cual esto se aceptara, se podría discutir. Le digamos al profeta Peñolet, por favor, usted, señor, se puede casar formalmente con todas las señoras que quieran. De verdad que si... O sea, pones la discusión en un punto que es absolutamente nada que ver. Lo que estamos diciendo es que hoy día nuestra legislación discrimina, porque nuestra legislación no reconoce que las formas de ser familia son diversas y no hay unas mejores que otras. ¿Reconoce? La Constitución dice... Sí, el lucro ya es la familia. No dice que es familia. Pero si tú asumes que la institución del matrimonio es una opción para muchas familias, ¿por qué solo a esa institución pueden optar un hombre y una mujer? Eso es arbitrario. Por varios años cuando tú señalabas que en Chile estaba prohibida la homosexualidad, decían ¿por qué el Estado se mete en mi cama? ¿Por qué el Estado se mete en mi cama? Hoy en día justamente esas mismas personas son las que llaman hoy en día al Estado a que se metan sus relaciones individuales. No. Eso a mí me parece porque al final el acuerdo de vida en pareja, yo tenía la discusión... ¿Pero estás de acuerdo con el acuerdo de vida en pareja? No. Y voy a decir ¿en qué medida no? Yo estoy de acuerdo en la medida que se establezcan relaciones justamente patrimoniales entre las personas y eso está bien. ¿Y por qué? Y no, tiene que ver ¿por qué solamente matrimoniales? Pero lo quiero establecer ¿por qué tiene que una persona? ¿Por qué tiene que una persona que está casada o que tiene vínculo matrimonial no disuelto? ¿No podría celebrar una EP si es que esa persona por ejemplo tiene una situación de hecho con otra persona y no disuelta el matrimonio anterior? Es una relación de hecho pero hoy en día eso está prohibido. ¿Eso qué quiere generar? Un matrimonio paralelo y hablemos las cosas como son. Tengamos la discusión del matrimonio homosexual ya, tengámosla pero no vengamos con subterfugio porque al final este es un inicio justamente para poder lograr... Ahora ojo, yo creo que Chile ha suscrito compromisos internacionales en la OEA en el ámbito de las Naciones Unidas contra la erradicación de toda forma de discriminación donde este tema está explicitado está todo el tema trans y qué sé yo estamos obligados por eso a avanzar en esos temas porque de verdad que es un foco de discriminación diario para un montón de gente y en el caso del tema trans yo quiero dejarlo súper claro porque el tema del matrimonio igualitario es grave pero de verdad que las personas trans son discriminadas en su identidad y ahí nos surge como sociedad estamos en deuda para de verdad apoyar y defender los derechos de personas que su principal problema tiene que ver con el derecho al trabajo Se nos está yendo el tiempo desgraciadamente tenía un tema